Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. A la fecha, la Secretaría de Política Social de Michoacán ha invertido más de 263 millones de pesos en diversas obras y acciones a favor de la población más vulnerable, declaró Salvador Jara Guerrero, gobernador del estado. Este dinero, estos 263 millones, casi 264, han apoyado contingencias, proyectos productivos, equipamiento de centros de materiales para mejoramiento de vivienda y dotación de estufas, láminas. Caravanas de invierno Michoacán 2014, el gobierno de Michoacán hizo la primera entrega de más de 5.000 cobijas para los municipios de Tarímbaro, Cuitseo y Puroándiro, entre otros. La idea es que esta caravana pueda ofrecer un apoyo más bien integral a todas las familias más desprotegidas, sin descuidar, esta es una parte importante, sin descuidar apoyos que tengan que ver con proyectos productivos. Por su parte, Nicolás Alfaro, director de Protección Civil de Michoacán, comentó que las zonas del estado que se atenderán con esas caravanas son la oriente, centro y occidente, dado que son las más vulnerables. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV.